Bienvenidos a mis niñas las ingratas, ¿dónde están? Chiquiria, muchas gracias por apoyarme, gracias por estar aquí. A todos ustedes, de verdad, a mis amigos, muchas gracias. Y vamos a seguir con esta fiesta. Gracias. Tú también no eres feo, ¿eh? Estás pobre porque quieres. Y bueno, esta canción es una canción que en una fiesta no puede faltar. Y esta canción es una canción muy festiva. Y obviamente también voy a pedir que en un momento una de las chicas que están en el mariachi me haga una segunda voz para que vean que también las mariachis le pueden y le suenan. Esta canción, a ver qué les parece del maestro Pedro Galindo, El Herradero. ¡Viene de ahí! Ahora sí, arriba los planos, ¡eh! ¡Ay, qué linda! Que rechura es la fiesta de mi rancho Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos lloros que te ven sobre el rancho Les prometo que no me aprieta tanto el porceto Pero es que como no aplaudía, no podía dejar de cantar ¡Ah, qué bonita! Ahora sí, arriba los planos, ¡ah! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Esa llegó a la zarra y paparera Palazarla y echar una mangana Y montarle y quitarle la banderera Que bechura es la fiesta del banquillo Ay que lindas sus hembras y su sol Rijoncito que guarda el amor mío Mi vida, tu vida y mi corazón Esto es México, sí señor Ay amor, no te oigo Esto se lo creen los hombres Pero vamos a dejarlos que sueñen Inocentes Las mujeres Han de ser como todas las potrancas Que son ríos y se avanzan con su sueño Y no pueden llevarse brancas Hoy es cuando Valores a darse un buen cabrón Que esa yegua que viene el potrero Solo es buena pa'l fierro del patrón Que bechura es la fiesta del banquillo Ay que lindas sus hembras y su sol Rijoncito que guarda el amor mío Ay mi vida Tuyo es mi corazón La fiesta del banquillo En este show No podía yo hacer el comentario No podía hacer excepción No podía hacer la musta Porque están aquí los amigos de prensa Cada aplauso que ustedes me den Dios se los va a multiplicar ¿Pero saben en qué? No me seduce a los diseños En potencia sexual A verdad así se aplaudan Hasta que no hablan milagros Pero ángelos Muchachos del mariachi Quieren suelten también la trompeta Lo que sea Acuérdense que Allá se encara mi maestro De que Hay como uno de treinta Acuérdense maestro Que no es para el que no puede Sino para el que quiere más Ahora sí Vamos a seguir con esta Yo tengo un invitado Que desafortunadamente Por cuestiones de tiempo Acaba de llegar Pero quiero Sin invitarlo a tocar Quiero que ustedes me regalen Un aplauso Porque él es una pieza Importante en mi vida Y quería yo Agradecérselo aquí En la etapa ciudadela Él es un gran músico Que ha acompañado A todas las reinas De la canción mexicana Este Y que bueno Él me ha enseñado Junto con los corridos De la revolución Que grabamos Para mi general Francisco Villa Que hay que vivir En la música De corazón Quiero pedir un fuerte aplauso Para el maestro Rubén Esparza Que está aquí conmigo Y que quiero que le damos Un aplauso Para el maestro Rubén Esparza Le damos un aplauso Para él Nos vamos a echar una Con el maestro Rubén Este maestro Que ustedes ven aquí Es un hombre Que ha luchado Por el fin De la cultura mexicana Rubén Rubén Que bueno Que llegó maestro Lo estábamos esperando Vamos a cantarnos Una usted y yo Maestro Y ahorita ya Con el mariachi Nos echamos otra Nos echamos una El maestro y yo Muchachos A ver Maestro ¿Qué le parece Si cantamos Paloma Negra ¿Viene de ahí? ¿Sí les gusta? Esta canción Que fuera un éxito Del compositor De las palomas Tomás Juan de Sosa De quien este compositor Contenemos bastantes temas En el disco Y que hoy Voy a interpretar Este tema Que fuera un éxito De una de nuestras Grandes reinas Doña Lola Beltrán Ahora la voz No mide servidor Y por supuesto Con la guitarra Del maestro Rubén Si me regalan Un aplauso Te amo Te amo Te amo De llorar Y no amanecer Y no amanecer Tengo miedo Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte ¿Dónde me aseguran Y no amanecer Mis amigos De llorar De llorar De llorar Y no amanecer Y no amanecer Y no amanecer Paloma Paloma negra Paloma negra Paloma negra Paloma negra ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde andaré? ¿Dónde andaré? Y no amanecer ¿Dónde andaré? Y no amanecer De llorar Y no amanecer Los árboles Nunca no, quiero ser libre, vivir mi vida mejor, quien yo quiera, Dios, que está mi fuerza, que estoy poniendo, poniendo a un sol. Te agarraste, por tu cuenta, las borrán. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para el maestro Rubén Esparza. 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 de mi canción, y le digo, sí dígame oficial, ya ven que casi lo quieren a uno a besar, a consumir alguna bebida alcohólica, este, no oficial vengo de trabajar, no, nadie escucha mariachi tan fuerte y tan joven, en un momento me reí, pero tristemente fue un dolor, un dolor intenso, de que consideren que nuestra música son los pa' borrachos, si nos gusta el tequila, si nos gusta el mezcal, pero la música mexicana no nomás se oye de borrachera, somos orgullosamente mexicanos, y le decía yo al oficial, mire oficial, nada más no lo agarro a besos porque está usted muy feo, de veras digo, si estuvieran como el de las papas ahorita, pues estuviera en canto, ¿dónde estás? Nice to meet you, me sale hasta lo bilingüe, pero bueno, quería contarles esto y compartirlo porque realmente fue algo que me hizo reflexionar ante esa constante lucha por que nuestra música mexicana se dignifique, hay tantos compositores, hay tanta riqueza, es tiempo de dignificar, es tiempo de crecer y de creer, pero obviamente sin olvidar nuestras raíces, esta canción está incluida en el disco, y es una canción que evoca a ese rancho tan maravilloso, a esa estampa mexicana de uno de los compositores favoritos, porque compuso el toro relajo que me diera tantas cosas buenas, esta canción, a ver si se acuerdan, se llama Rancho Alegre, viene de ahí, suena bien mi mariachi y hoy te voy a amar y las palmas cuando yo la voy a ir cantando, les pido por favor, que platen de cerrar sus ojos y de imaginar lo que yo les voy a cantar, les juro que no se van a arrepentir Soy de mero rancho alegre, un ranchero de verdad, que trabaja del abriego, mayordomo y caporal Mi herencia es este rancho, donde vivo tan feliz, escondido entre montañas de color azul, aquí, rancho alegre Mi lanerito, mi herencia es este rancho, aunque vigoure mi maravilloso, si no En mi rancho tengo todo, animales, agua y sol Y una tierra, prieta y buena, que trabajo con fuego Cuando acabo mis labores, ya se ha metido el sol A la luz de las estrellas, estar junto con mi amor Solo falta aquí una cosa, que muy pronto ya tendré Como soy recién casada, adivinen lo que es ¿Qué más? ¿Cómo dice? Rancho alegre, mi milito, mi milito perfumado de jazmín Donde guardo, mi amorcito, que tiene ojos del ser católico Una bella estampa de mi tierra, México, sí señor Muchas gracias, muchas gracias Un aplauso, lo comparto con todos ustedes Un disco muy aventurado, sí Un disco que posiblemente solo compren ustedes, también Para eso soy independiente Para ganar lo que yo quiera, y no lo que se vende Te voy a decir, y tengo que contar Que a veces sí me ando quebrando los dedos Y ando poniendo dulcerías, ¿no? Para vender dulces besos Pero realmente estos proyectos son hechos con amor Hoy en día el arte, los artistas tenemos la obligación De ser quienes impulsemos nuestras propias ideas Y no esperar a que todo llegue el pudiente Y te diga cómo y qué grabar Quiero decir que me siento muy agradecida Porque todos ustedes han comprado algún disco de una servidora Este disco de Orgullosa de San Mexicana Son canciones quizá muy cantadas Como me lo dijo alguien por ahí Rosy, estás cantando lo que todos han cantado ¿Por qué no? Y me dijeron también Que si seguía grabando música mexicana Iba a ser mi suicidio Creo que es el suicidio más digno que he tenido en mi vida Para ustedes, esta canción Tivo abierto Esta va para mi chinguela Que tanto me gusta Dicen Que dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No había escaso No había escaso No había escaso En la encuesta Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie le importaba nada ¿Cómo dice? Me importas tú Y tú, 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 tú Si escribes muy bonito Para ti soy mi amigo Escribe en mí Me necesito Escribe mi amor Bailamos, Olga En la encuesta Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie le importaba nada Nadie le importa nada Me importas tú Tú, tú, si escribes muy bonito Para ti soy mi amigo Para ti soy libro abierto, escribe en mi necesito, para ti soy libro abierto, escribe en mi necesito. Qué bueno de verdad que estén compartiendo conmigo. Cuando yo hacía este disco, que cuando ya lo conozcan, es un disco que en todo el arte y en todo el diseño fue arriesgado. Vivimos en una etapa musical donde los jóvenes y la nueva generación son más auditivos, son más visuales que auditivos. Es decir, que como ven, es lo que escuchan. Así que bueno, yo tenía que encontrar una manera de atrapar...